Este fin de semana finalizaban las fiestas en honor al Santísimo Cristo de Villajos con la celebración del Día de la Octava en su santuario. Este recinto sacro, que ha sido visitado durante todo el mes por numerosos vecinos, se convertía en lugar de peregrinación de criptanenses y devotos de la comarca durante el sábado y el domingo, pudiendo todos ellos disfrutar de la imagen del Cristo más cerca gracias a su exposición en el interior de la ermita o de una manera más especial en el exterior gracias al desarrollo de actos como la vigilia de oración en la víspera de la octava. Un acto novedoso que permitió tener momentos muy especiales y emotivos ante la imagen del patrón y con el que se recuperaron sensaciones con la pequeña procesión que hubo desde la ermita hasta el escenario situado en la explanada principal. Desde la hermandad hemos tratado por todos los medios de hacer cosas diferentes, de dar un paso más, de sacar el Cristo lo máximo, acercarlo lo máximo hacia todos los que han querido venerarlo durante todo el mes de agosto, la verdad es que tenemos que dar gracias porque no ha parado de venir gente al santuario y decir eso, anoche la vigilia fue un momento especial un momento seguramente que no se volverá a repetir la salida del Cristo de Villajos por este pasillo empedrado y poder disfrutarlo en el escenario con todas las luces apagadas con todos los pieles que vinieron con sus velas y esas reflexiones que nos prepararon nuestros próximos sacerdotes Abel y Pobe fue un momento muy 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 especial. A su vez y uniendo devociones, ayer domingo coincidiendo con la octava tenía lugar una única función eucarística en el exterior del santuario que reunió a los peregrinos y a los criptanenses. Presidida por el sacerdote Trinidad Gallego con la presencia de sacerdotes vecinos y los diáconos hijos del pueblo durante la homilía el párroco hizo alusión a los reveses enfrentados durante este tiempo de pandemia argumentando que Cristo siempre había estado presente en esos malos momentos y haciendo alusión a la cruz como signo de fortaleza ante esas penas. Una celebración igualmente emotiva que desde la hermandad significaron realizar unidos como signo de esa comunión en torno al patrón. La idea era celebrar esta eucaristía a las 10 de la mañana para conjugar a todos los pueblos vecinos a todos esos peregrinos que se acercan en esa tradicional misa del peregrino y juntarlos aquí con todos los fieles y devotos de Campo de Cristana porque creo que todos somos iguales ante la cruz, todos somos iguales ante Cristo. Otro momento de especial relevancia fue la presencia de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación que realizó una ofrenda floral ante la imagen del Cristo interpretando a su vez varias marchas. Gesto que desde la hermandad agradecieron haciendo imposición de su medalla en la bandera de la banda y uniendo aún más si cabe esa intrínseca relación que existe entre instituciones. Unas jornadas de reencuentro en el santuario que también se completaban con la venta de recuerdos del Cristo así como de hornazos y chocolate y que tendrá su continuidad dentro de unos días coincidiendo con la festividad de la exaltación de la cruz. Próxima cita con el Cristo, el 14 de septiembre, a pedir, a dar gracias y ahí tenemos siempre en la mente a nuestros agricultores que nuestro pueblo, uno de los principales medios económicos en la agricultura nos han venido o nos han sobrevenido estas tormentas, estas desgracias pero que creo que el Cristo de Villajos estará con nosotros, con todos y que todo esto se podrá sobrellevar y seguir adelante con mucha fuerza. Una misa que se celebrará en el Santuario del Patrón el próximo martes 14 de septiembre a las 8 de la mañana.